Amigos de La Lata, bienvenidos a este unboxing, hoy se va a juntar el pasado y el presente, yo se los dije y ustedes me lo comentaron y ustedes respondieron muy bien a ese video, de esas tarjetas coleccionables de conmemorativas de los 10 años de Marvel y hoy tenemos una fusión, un viaje al pasado, desde el presente hasta el pasado, tenemos otra de las colecciones que lanzó últimamente, esta otra compañía de tarjetas que se llama 18 Flip Ultra, tiene que ver con los X-Men, obviamente también producido por la banda de Upper Deck y vamos a descubrir como son las tarjetas. Conmemorativas de los hombres X, tiene que ver con los cómics, no es tanto con las películas estas, vamos a este, el unboxing dice que es para mayores de 14 años pero nos vale queso, vean estas cosas, o sea está padrísima, yo se los he platicado, yo coleccionaba estas tarjetas, lo único que puedo decir es que cada cosa, cada artista en su propio estilo le va poniendo su toque, pero me cuesta trabajo decir cuáles están más chidas, si las de antes o las de ahora, estas son especiales porque miren, nada más son 6, pero son como ultra coleccionableísimas, haz de cuenta como si fueran 5, 5 tarjetas normales de grosor se juntan en una, este es Nathan Gray, es de los nuevos hombres X, entonces este está hecho con el ADN de Jean Gray y aquí te da como toda una explicación, Mutant Power Profile, es telépata obviamente, tiene telequinesis, etcétera, y luego esto es de los superheroes, de los supervillains, está el reverendo William Stryker, así ahora es reverendo, hágame el reverendo de favor señores, digamos que le dieron otro giro a los hombres X, ustedes saben que William Stryker fue de los que querían, o sea estaban tan obsesionados con los mutantes, pero aquí tiene como una connotación religiosa, esto está bueno ¿no? Después está X-Men contra The Brood, si pueden ver están los X-Men originales con los trajes originales peleando contra unos alienígenas y aquí te explica un poquito de como es como la historia de ese conflicto, después viene Bestia, es Dark Beast, es parte de los villanos, como les estoy diciendo, los cómics siempre le están dando la vuelta a la tortilla y le jalan y le jalan y le jalan más los hilos para que puedan seguir reproduciendo historias, después está esta mujer que ustedes dirán, ah si es Tormenta, no, es Warbird, y aquí te dice el nivel de inteligencia, el nivel de estamina y de poderes y de fuerza, etcétera, etcétera, toda la ficha técnica de este personaje y con estas que son Metal, esto es importante porque esta es la evolución, estas son las nietas, estas tarjetas de las Vintage, después está este muchacho que se llama Master Mold, que pareciera un Sentinela, pero no, este es Master Mold, que también está obsesionado con acabar con los mutantes, pero lo verdaderamente interesante y lo que vieron en la miniatura es que miren nada más lo que encontré en la Comic Con, ay Dios mío, miren, esto me pregunta mi querido Pablito, ¿qué es eso? esta es mi infancia, esta es mi adolescencia, entonces esta es nada más y nada menos que son colecciones completas de tarjetas, yo compré 5, había 40 y de todo, ¿no? de todas las casas de cómics y demás y hablando de los hombres X, por ejemplo, están estas con las que yo crecí y estos son como, es de la misma marca y miren nada más, Gambito, Wolverine, Apocalipsis, Arcade, Arcángel, Bishop, Black Tom, esta cosa mutante, esta otra cosa mutante, esta otra cosa mutante, Coloso, Copycat, Cyber, Cyclops, Dark Phoenix, Teysler, Domino, Elder Rule, Esmiller, Jean Grey, Juggernaut, Tane, Magneto, Maverick, vean esta joya, estamos de acuerdo, tengo oro molido en las manos, bueno, para los tetos que nos gustan esto, esto es historia pura muchachos, vean nada más, o sea, están en un estado que no se puede pedir más, yo estoy en éxtasis, este paquete costó 30 dólares, todo el paquete, no viene ni una sola repetida, estos antes te salían, miren, estos están muy chistos, están como muy raras, como la versión, eh, vacacionista de los superhéroes, Gambito y Rogue, Iceman en la playa, que hubo le, poniéndole hielitos a la bebida, el profesor X y yo, y le, yyyyyy, eran super sexosas también, es que los, las superhéroes, las super heroínas, son muy sexosas, se quejaron mucho últimamente de que existe como todo este machismo, pero, ay, o sea, sin esto no tendrían el pretexto de vestirse como se viste en el Comic Con, ¿no? son 150 tarjetas coleccionables, y antes se vendían los sobrecitos así, y entonces, no sé, te venían de a 10, y tenías que estarlas cambiando, y tenías que estar, este, buscando que no te salgan repetidas y demás, porque después se hacía un relajo, yo obviamente no tenía tanto presupuesto, estas son las deportivas que tengo, ¿se acuerdan que les dije? coleccionaba cañoncísimo de básquet, de la época del Dream Team, y luego vienen unas de foot, el Dr. García, lo que daría Luis García, Hugo Sánchez y Sague, por estas tarjetas que tengo, un día les voy a decir que me las firmen, ¿no? y, acá tengo, las que les estoy platicando, estas eran edición, y también estaban muy buenas, aunque eran de un refresco, eran las Pepsi Cards, y después vienen estas de metal, ¿te acuerdas que te dije? o sea, la calidad es la misma, ¿estamos de acuerdo? están combinadas las Pepsi Cards con las Super D, pues están, esta, esta es otra colección, y adivinen quién ya compró, 25 dólares, esta colección que yo tengo incompleta, les estoy mostrando aquí, y entonces atrás venía la ficha técnica también, esta es mi colección, también se me fueron perdiendo algunas, porque, sobre todo estas, tenían un chiste extra, que resulta que puedes armar rompecabezas, formaban como una especie de posters, con ellas hacías como una escena completa, no sé si vengan en orden, pero miren, está esta de hola, después está Moon Knight, después está Sieg, después está Dead Zone, después está Wild Pack, y miren nada más, aquí ya se empieza a formar, después está Silver Sable, después está Doc Samson, Deathlock, Moses Magnum, Warlock, y entonces tú tenías que estarlas coleccionando, e ir haciendo como tu ensamble, Silver Surfer, obviamente, cada cuate tenía como su propio universo, ve, esta se junta, Silver Surfer y Warlock, se juntan, Warlock ya tendrá aproximadamente su aparición en el cine, Quasar, Starhawk, Galactus, Hodes, Thanos, Thanos con su guanta del infinito, desde entonces está dando lata, estas, ahorita verán, estas son de 1993, todavía más viejas, vean el estado en el que se encuentran, ve, esta está cañón, y esta se junta con esta, y esta, Nova se junta con Estrella de Fuego, Nova, Estrella de Fuego y Cardenal, juntando otra, tú nada más tienes que ir como armando los ensambles para que se arme como toda la escena en la que están interactuando todos juntos, qué joyas teníamos, ve, en aquellas épocas, Deadpool, mira, me salió Deadpool, pero no me salió, están todas juntas, bueno, y así es como se dan cuenta que soy un niñote, aquí están juntos los X-Men, Phoenix, Nightcrawler, Hubble, Psylocke, o sea, les podría hacer un unboxing con la colección entera, está de flojera, ¿no? o sea, si verían la descripción de todos y cada una de las tarjetas, que son un friego, me da que esta Red School, estas eran de las que me salió como 18 repetidas en su momento, mira, estas no las había visto, estas son como ediciones especiales, y, ah, estas estaban padres, dentro de esta misma colección, venían como las rivalidades épicas, Spider-Man contra Carnage, Cable contra Strike, Ghost Rider contra Lilith, Silver Surfer contra Morgue, Thor contra Loki, Spider-Man contra Venom, Punisher contra Thorn, X-Cutum Song, Spider-Man contra los Seis Siniestros, Infinity War, aquí está, mucho más compleja de lo que vimos la vez pasada, Spirits of Venom, Hulk contra Lider, Ghost Rider contra Blackout, Doctor Strange contra Dormammu, Wolverine contra Cyber, Capitán América contra Crossbones, Punisher contra Jigsaw, Wolverine contra Venom, Spider-Man contra Jogger, y así, todos los encuentros épicos que recuerden, y que no recuerden, están aquí plasmados en estas tarjetas de colección, Hulk Riss contra Hulk Verde, son 180 cartas, 180 cartas, tarjetas de colección, con todos los, ¿recuerdas de mi infancia? Esas son las vintage, si se portan bien, les compartiré, nuevas tarjetas, para que, igual podemos hacer como, ese comparativo, de las nuevas tarjetas, porque, ahora están saliendo tarjetas, basadas no en cómics, sino, en películas, y en series, entonces, más adelante, les daremos más detalles, les puedo regalar otro unboxing, con tarjetas, basadas en, películas, o, en series, mucho más modernas, estas son, noventarísimas, literal, entonces, bueno, pues ya tengo, estas colecciones, que van a costar, una fortuna en algún momento, ahora que te las paguen, esa es otra cosa, imagínate, cuando, me muera, Dan y Luca, con todas las estupideces, listo muchachos, espero que les haya gustado, les compartí esto, pues desde, el fondo de mi corazón, verdad, para todos ustedes, las nuevas colecciones, que encontré, las colecciones, que ya tenía, de superhéroes, las colecciones, que tengo, de, basquetbol, y de, fútbol, pues yo soy Alex Montier, ya se la saben, espero que les haya gustado, espero que lo compartan, y que me digan, cuál es su favorita, o si ustedes coleccionaban estas, cuáles coleccionaban, si juntaron toda la colección, o no, pasen la chido, y nos vemos en el cine, bye. Chau.